El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, participa en un foro denominado Soluciones para la Inseguridad en Caracas, organizado por la Fundación Leocenis García. Vamos a hacer un contacto en vivo y en directo con nuestra compañera Carla Salcedo Flores para que nos amplíe la información. Adelante, Carla. Así es, buenas tardes, Eduardo. En efecto, estamos en este foro organizado por la Fundación Leocenis García. Como tú bien lo has señalado, tiene como invitado de lujo al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a quien ha señalado que es importante, de alguna manera, poner orden en los delitos menores para poder controlar la inseguridad en ciudades como Caracas. Vamos a escuchar parte de su intervención a esta hora. ...de las ciudades latinoamericanas donde hay crimen, ¿no? Van las dos cosas juntas. Cuando vemos falta de aceras, en esas mismas ciudades donde tenemos esto, ustedes jamás encontrarían eso en Londres o en París. Eso es un símbolo de subdesarrollo galopante, de desigualdad y de falta de democracia, y de falta de respeto. Si la ciudad no muestra respeto por la vida humana, si la ciudad no muestra respeto por la dignidad humana, ¿cómo esperamos que los delincuentes demuestren algún respeto por la vida humana? Probablemente nada tan difícil como eliminar estacionamientos de carros para ampliar aceras, pero nada cambia y mejora tanto una ciudad como es. Esto es Cali, desastre, Bogotá, desastre. A mí casi me tumban por quitar los carros de las aceras. Yo tenía pelo negro en otras épocas antes de esas peleas. Parte de la intervención a esta hora del mediodía del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en este foro organizado por la Fundación Leocenis García, en aras después de buscar soluciones para combatir la inseguridad acá en Caracas. Regresamos con ustedes al estudio.